Hola, ¿qué tal amigos y amigas piratas de Sea of Conquest? Soy Darth Knight y un día más os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os voy a enseñar a no perder vida en la escolta del mar sangriento. ¡Comenzamos! Bien, como os he dicho en la introducción, hoy os voy a enseñar cómo dejar ya de perder vida cuando hacéis la escolta del mar sangriento. Pero antes, recordaros que para poder seguir subiendo contenido de este tipo debéis suscribiros a mi canal, darle like al vídeo y compartirlo contra más gente mejor. Lo primero que vamos a hacer es meternos en el evento de la escolta del mar sangriento. Como veis, tenéis tres niveles. Yo ya he hecho el fácil y el difícil. Voy a hacer el infierno, ¿vale? Para que veáis que en este modo también es posible no perder vida, ¿vale? Y voy a seleccionar... Normalmente te sale por orden del que tienes más cerca. Selecciono el puerto que tengo más cerca. En este caso es un trayecto de siete minutos y algo. Y me voy hacia el puerto. Y una vez que voy a llegar al puerto, pues nos sale el icono de la escolta. Le vamos a clicar, le vamos a dar a empezar y nos aparecerá el barco mercante y un circulito amarillo. Bien, pues lo que tenemos que hacer es en ningún momento salirnos de este circulito amarillo. Arriba, debajo de la barra de vida, hay un botoncito que pone siguiendo, ¿vale? Si no lo estáis siguiendo, solo tenéis que darle a seguir y entonces automáticamente, veis, aquí pone seguir, automáticamente le da a seguir. ¿Veis? Ahora yo me he salido del círculo, le doy a seguir y vuelvo a entrar, ¿vale? Y ya mi barco va solo, acompañando al barco mercante. Lo único que nos queda ya es esperar los siete minutos de... que tarda en llegar al otro puerto, ¿vale? Mientras esperamos que se complete la misión, os voy a dejar dos packs a los que invertís dinero en el juego, que son la balada del necio y la oferta mensual de grava de luz estelar. Para los que me habéis preguntado dónde comprar la grava para la fusión de avalorios. Recordad que con Paxify los vais a tener un 35% de descuento. Si no sabéis quién es Paxify, pues yo os lo explico. Ellos han creado una comunidad con más de 10.000 seguidores en Discord, donde podréis entrar y ver todos los reviews que hay, que veréis que todos son positivos, porque han estado ahorrando más de 4,1 millones de dólares a los jugadores en los últimos tres años. Una auténtica locura. ¿Pero sabéis qué es más locura todavía? Que van a lanzar una aplicación con mayores beneficios y mayores descuentos muy pronto. Y os ofrecen la posibilidad de entrar en una lista de espera donde conseguiréis mayores beneficios. Así que aprovechad y entrar en el link que os dejo en la descripción. Mayores beneficios como un 15% de descuento extra durante las dos primeras semanas después de su lanzamiento. Trato VIP tanto en la app como en su servidor de Discord. Y si eres líder o juegas a un alto nivel en tu alianza, tendrás mayores descuentos, mayores beneficios. Y por último, te van a dar 500 créditos gratis para que puedas utilizarlo de manera gratuita sin tener que poner ningún dato bancario o tarjeta de crédito. No lo pienses más e inscríbete en la lista de espera en el link que hay más abajo en la descripción. Quiero aprovechar estos 4 minutos, casi 5, que quedan para que termine la misión para comentaros que los desarrolladores del juego se han puesto en contacto conmigo para comentarme que van a hacer un canal directo con los creadores de contenido. Así que si tenéis sugerencias o queréis que hablemos de algún tema o que haga algún vídeo sobre algún tema que no tengáis claro, ponedlo en los comentarios. Y en cuanto yo tenga acceso a esa información para los creadores de contenido, podremos hacer cositas más interesantes. Otra cosa, volviendo al evento, que me pregunta mucho la gente es que cuando viene algún barco a atacar al barco mercante, que ellos se quedan atacando a ese barco para que no les quite vida. Y luego pues les aparece otro y les quite vida, ¿vale? Pues justo mira, justo aquí viene uno. Yo lo que voy a hacer es no ir a atacar el barco mercante, el saqueador. Me voy a quedar siguiendo a mi barco mercante. ¿Veis? Él es el que se va a ir moviendo para seguir atacando. Y me ataca directamente a mí. No sé si os habéis fijado, pero cuando, como yo le estoy haciendo la escolta, no ha ido a atacar al barco mercante, sino directamente a mí. Y como podéis comprobar, pues al final lo acabo matando. ¿Vale? No sé si ya en los tres minutos que quedan me imagino que nos atacarán alguna otra vez. Para que lo veáis un poquito mejor. Pero bueno, en fin, la dinámica es esta. ¿Vale? Porque en ningún momento yo me voy a dejar de salir del círculo para ir a ver si viene un barco mercante por el otro lado. O cuando venga, perdón, un saqueador por el otro lado. O si viene un saqueador. Mira, aquí viene otro. ¿Veis? Aquí lo vais a ver también, claro. Ha venido directamente hacia mí. Yo no me salgo. No voy a atacarlo. ¿Vale? En todo momento el botoncito que os he dicho debajo de la barra de vida del barco mercante. Veis que pone siguiendo. Yo no me paro. No me paro. Y al final... Puedo con el saqueador y sigo con lo mío. Y como veis... Hemos hecho más del 75% del trayecto y no me han quitado nada de vida. ¿Vale? Los dos minutos que quedan los voy a pasar un poco más rápido y os veo ahora cuando llegue a puerto. He parado un poco antes porque, como podéis ver, ahora hay una línea roja de que me van a seguir atacando o de que me vienen a atacar, pero no se ve. No sé dónde está. Entonces, yo, como os decía antes, no me muevo, no muevo el mapa ni voy a ver de dónde viene ni nada y tal. Yo sigo con mi barco mercante, escoltándolo, ¿vale? No hace falta que vayáis dándole al barco para que adelante al otro, tal, con lo que hemos hablado antes del botoncito de seguir. Va solo en nuestro barco, escoltando como si lleváramos el gancho puesto, ¿vale? Y si os fijáis, va pasando el tiempo, ¿vale? Y el saqueador de la línea roja esta que está viniendo no llega. ¿Vale? Entonces, yo, a lo mejor, si me hubiera ido a buscarlo para atacarlo, por el otro lado me puede venir uno. Bueno, porque me quedaba un minuto y pico para llegar a puerto. Sin embargo, yo sigo con el barco y estoy llegando a puerto y el saqueador no llega. No llega y vamos a entrar a puerto en 10 segundos y, como podéis comprobar, pues vamos a mantener el 100% de la vida. Vale, ya está. Hemos llegado a puerto. Nos da la recompensa. Vale, como podéis comprobar, 100%. Nos vamos aquí a sistema. Y recogemos nuestras recompensas, ¿vale? Y como podéis comprobar, el cofre tiene... Tengo 10 cofres, que es el máximo de recompensa que dan cuando tú acabas con el 100% de vida. Y para que podáis comprobar que los 3 niveles los he acabado con el 100% de vida, ¿vale? Aquí tenéis el del nivel fácil con 10 cofres. El del nivel difícil, 10 cofres, que nos dan aceleradores y llama eterna. Y el épico o el infierno, los 10 cofrecitos, ¿vale? Que aquí nos dan fragmentos de luna estelar, caracola y más aceleradores. Y así es como conseguimos no perder nada de vida en el evento de la escolta del mar sangriento. Así que si estabas ya harto de hacerlo y perder vida, ya sabes cómo hacerlo para ganar el máximo de recompensas. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.